Quiero agradecerles a todos su visita, les quiero decir a los que nos están viendo que vinieron miles y preguntaban por qué algunos de ellos no eran conocidos y cuando ven la obra quedan sorprendidos y repito aquí está, la casa de todos para seguir exponiendo la obra y el arte de la comunidad artística por eso fue muy exitosa la exposición de Zacatecanos aquí en Jicoténcat.